Hola Grace, hola André, ¿cómo se va? ¿Se va bien? D'accord, ok, bienvenido, bonjour Andrea, bienvenido, bonjour Mister, bonjour Camilo, bienvenido a la clase, ¿cómo se va? ¿Se va bien? Ok, bueno, yo voy a pasar la lista de asistentes, d'accord, o no, creo que voy a esperar un ratito más, aquí viene Valeria, a que lleguen sus demás compañeros. Ok, aquí viene Dani, voilà, ok, vamos a ver qué más llegan, ¿qué será que se tardan? Ya son las 11, ¿será que se quedaron en su otra clase? Sí, mire, es que estábamos haciendo un dibujo y sacaron. D'accord, tenía la clase de arte. D'accord, ok. Buenos días. Bonjour. Mister, me conecté tarde porque salimos antes de arte. Sí, me acaba de decir Valeria que se quedaron dibujando en la clase de arte. Mister, del 1 al 10, ¿cuánto le da a Mister? Uuuh, está bien bonito ese dibujo. Con, no sé, no sé cuánto le daría. Ah, Mister Jolie. Mister, mire. ¿Cómo se llama ese dibujo? ¿Tiene algún nombre? Marcadores. Ah, la técnica se llama dibujo con marcadores. D'accord. Mister, ¿quiere ver el que yo hice? Sí, claro. Mire. Ah, d'accord. ¿Cómo logran ese efecto en la falda, en el vestido de la... En el vestido de la... Dice, o sea, usted agarra los marcadores. Uf, usa los marcadores y hace tres niñas. Dice, ¿sabes? Y si usted le va a hacer así. Dice, mira que yo estoy haciendo tres así, mire. Además, es y se miden mi camión. Entonces, ustedes también, usted agarra el marcador, entonces le hace la línea aquí, que es la... Ajá. La parte que viene más así, entonces después usted le empieza a hacer así. Ya. Y así se... Y así se sucesivamente con varios colores. ¿La Miss hizo uno de esos? Sí. Ella hizo uno, casi el mismo. D'accord. Lo agarro marcado, y empezó a hacerle así a los bonitos. No lleva orden, sino que solo le hago así, y en el pelo le pongo dorado para que se mire bonito. Ok. Está bien bonito sus dibujos, ¿t'acá? Ok. Bien, lesón fan. Bienvenido a la clase de francés. D'accord. ¿Y con usted cuándo vamos a hacer una manualidad? No lo sé. A ver, creo que... Tenemos que hacer una actividad hoy. Tenemos que hacer una actividad. Pues no hemos terminado de copiar los significados de las palabras. Los vamos a terminar, y después a ver si hay tiempo podemos hacer algo. Si hay tiempo, yo creo que podemos hacer algo antes de la clase. ¿Ok? Ok. Vamos a ver la lista de asistentes. Jeffrey, Tuella. Sergio, Tuella. Teresa, Tuella. Stephanie, Tuella. Dylan, no. Natalia Gutiérrez, no. ¿Walter? No. Grace, sí. Tabata, sí. Claudia, que creo que ya está por ahí. ¿Está, profe? No está? D'accord. Bon, Claudia, Nepal. Pero creo que se está conectando en este momento. Valerie, we. Naomi, we. Stacy, we. Andrea, we. Sebastián, we. Sebastián. We, Tuella, Sebastián. D'accord. André, we. Camilo, we. Carlos, we. Dani. Sí. Ajá, we, Tuella. Daylan. No miro a Daylan por aquí. Bon. Luis. Tampoco. Y Liliana, we. Creo que Dilan acaba de conectarse, así que le voy a poner a presión. Oui. Bonjour. Bonjour, Dilan. Bienvenu. Bien, chicos. Imagino que ustedes trataron de buscar el significado de las palabras que no terminamos ayer. ¿Verdad? Oui. ¿No? Ok. Vamos a ver. Vamos a compartir. Si lo hicieron, entonces debe, significa que ya terminaron. ¿Por cuál palabra nos quedamos ayer? Me acuerdo que hicimos. Como por la cuarta. Ajá. Hicimos tantamá. Hicimos farsé. Hicimos espustuflón. Escribieron espustuflón, ¿verdad? Que es como increíble. Y creo que hasta ahí nos quedamos. En espustuflón. Que era como extraordinario. Recorcholes es otro. Entonces hoy vamos a comenzar con... Ya le voy a poner la pantalla. ¿Verdad? Esta. Bueno, su imagen era de una bicicleta... No me acuerdo si lo hicimos. Esta, de un motociclista. ¿No? No, mi amigo. Entonces, Medusé es la siguiente. ¿La tienen por ahí? No, espere, profe, espere. D'accord. Entonces busquen. Medusé, ¿d'accord? No sé si ustedes conocen un poco de la mitología griega. Que en la mitología griega hay un monstruo que se llama... Medusa. Medusa, correcto. Medusa del pelo lleno de serpiente y si la miran a los ojos se convierte en piedra. En piedra. Bueno, de allí viene el signo. Pero es mentira, profe. Sí, no, no, no. Es una... Es mitología griega, ¿ok? Eso era lo que querían los griegos, ¿d'accord? Entonces, de allí viene esta palabra. Medusa es quedarse como petrificado. O sea, por algo que ustedes vieron o que... Por algo que estarían pasando, ¿d'accord? Algo asombroso, incluso un poco tenebroso. Eso sería el significado de Medusa. Que, por favor, escriban la explicación que aquí está en el mundo francophone. Frappé de estupeur. Frappé de estupeur significa quedarse estupefé, o sea, petrifié, petrificado. ¿D'accord? Entonces, vamos a poner en la traducción al español que sería quedarse petrificado. O sea, congelado, inmóvil, en shock. Bueno, no, en shock no, porque en shock te puedes mover, pero petrificado es como... ¿D'accord? ¿Ok? ¿Ya copiaron esto, chicos? ¿Ok? Sí ¿Puedo bajar a la siguiente? No, 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 no. No, pero congelado. Congelado, sí, congelado. ¿Por alguna acción? ¿D'accord? Voila. Ok. Siguiente. ¿Puedo bajar? No, a mí té. No, ok, ok, ok. Espero, espero, espero. pero no no lo voy a quitar no lo voy a quitar ya sólo nos faltarían unas seis preguntas seis palabras o cinco pero no esto no lo van a subir les recuerdo que el objetivo de ésta es inspirarlos a crear una no sé una obra maestra así como esa mujer que hicieron con un dibujo que tenga que ver con estas palabras de acá igual a bien siguiente palabra permíteme que voy a borrar aquí este era meduceo o sea quedarse inmóvil pedrificado voilà este es otro me dice que me recibe otro factor un joe o mambo y donceville j'ai obvié un belomoteur mantenu un pequeño cuento vuela me dice a miren esta esta imagen es una pipa un edificio que real esta imagen vamos a ver de qué palabra pertenece a esta imagen a e bob y dacá ok dice aquí está el significado de e bob y el mundo francofón en el mundo francófono dicen no creo que vamos a poner la explicación más pequeña no sólo la de abajo sólo la de abajo e bob y significa que estás sorprende una persona sorprendida así lo vamos a traducir una persona sorprendida entre paréntesis entonces perdón esto no va a salir en el examen no claro que no esto es parte de la francofonía persona sorprendida es como decir pero sorprendida como de admiración algo así que quien a ver digan en español qué expresión estoy haciendo asombrado asombrado correcto eso es ebubi puedo decir en francés yo soy ebubi de que es estar sorprendido por algo pero de algo positivo quiero recalcar eso pero para entenderle más a esa es un emoji sí con un emoji dacá ebubi es estar sorprendido pero de manera positiva que no negativo ni de miedo ok siguiente palabra ya lo copiaron el de abajo ok lo espero lo espero lo espero lo espero yo quiero ver no quiero ver la definición de y ya vamos a llegar a ella ya vamos a llegar a ella ok fin y fin y fin y bien la siguiente entonces vamos a ver y el cómo se dice siguiente en francés su y bonto su y bonto porque así se dice siguiente ok vamos a ver si voy a la siguiente palabra donde maldita después voy a leer estas pequeñas historias me parecen interesantes a este es un padre y aquí hay una pausa calle joe lingüístico movilista anglicismo no esto divulgache te movilis composé de divulgué y caché ah d'accord bueno ya vamos a buscar las otras donde están las otras listo es la sopa de letras listo es la sopa de letras ok ok pero primero tenemos que descubrir las demás ok ok ya vamos a regresar es que esta tiene tiene sopa de letras sí miren esto qué representa esta imagen pince molloso ah parece que lo tiene uno de los hombres de las cavernas rinoceronte mister ok vamos a ver qué significa panzmoa un ratón ah d'accord ya sé panzmoa se acuerdan en las caricaturas pasa esto en las caricaturas pasa esto personajes viven una experiencia increíble o tan increíble que no lo creen y le piden a su compañero hey pellizcame para ver si es cierto verdad entonces si viene el otro y le y le pega un buen pellizcón la verdad es que eso sí me molesta los pellizcos es algo que sí detesto yo mira yo odio yo odio que me agarren la costilla ajá ajá o sea me dan ganas de matarlo bueno entonces yo digo que me peguen porque mi prima se lo me pasa dando cachetado uy no ¿quién es tu primo para hablar con él? Mario es mi prima pero ella Miss es el hijo 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 de mi linda bueno entonces voy a necesitar hablar con él para que te deje de pegar no pero es la hermana que si le decimos algo gracioso o algo malo de ella ya ok ok bueno así que es esta expresión como pellizcame que estoy soñando algo que no lo crees ¿qué es eso mister? no vamos a vamos a bueno solo hay una hay una definición pero vamos a poner sí particular es particular vamos a poner esto marca el asombro la sorpresa y en particular el hecho de no creer de no llegar a creer lo que miramos o lo que escuchamos entonces vamos a poner esto lo voy a poner al español marca de asombro sorpresa sorpresa y y en particular el hecho de no creer de no creer lo que sí lo que vemos o escuchamos mister todo sí pero es que es importante pero ya saben que en pants es esto es pellizca sí pero lo hago solamente para para que ustedes miren lo que significa pero no lo no no lo no lo hago porque es que si algo detesto chicos pero detesto y que me pone de muy mal humor es que alguien me pellizque eso sí lo puedo detestar para qué lo digo entonces sabemos su debilidad mister ah sí pero me dan ganas de estrangular yo 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 me convierto en hol cuando alguien me pellizca y saben lo que hace hol verdad se va a hacer verde mister se va a hacer verde daca listo ya copiaron la definición de pants moi no pero daca oui 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 también tenemos que copiar la pata azul mister bueno sí porque es la explicación en francés mister oui no creo que nos dé tiempo luis pero les les prometo que la próxima semana si va a haber un quiz daca no mister o artichón pero otra vez hacer relajo en artichón no ah no eso no ok daca voila eh es que es muy aburrido quiz y mister eso lo usamos desde el cuarto grado sí sí vamos a buscar otro no te preocupes ok bien siguiente palabra siguiente palabra daca vamos a ver voy a borrar aquí no ok ok no lo borrar ok daca ahora vamos a ver lo que dice oliver may no oliver may es un un escritor daca mister es obligatorio ahí dice oliver mayo por que así se escribió en mayo ayer no tengo problemas de presión ok yo también ahí dice oliver mayo porque me escribe mayo siguiente siguiente dani tienes una pregunta yo estoy muy nerviosa ok porque voy a porque hay un pajarito que no nos deja escuchar bien yo también voy a presentar yo me voy a decir todo esto y más vamos a ver la siguiente andrea puede repetir es que no te escucho bien el internet sí ok ok vamos a ver siguiente siguiente de acá vamos a borrar aquí y la siguiente palabra es vamos a ver ah tiene un oliver p de mister en español el nombre de calé de calé tiene que ver algo con un blanco ok parece que todos todos tienen que ver con una palabra en sí de calé se dice surprenón sorprendente d'accord décalé bueno la verdad es que surprenón surprenón es sorprendente bueno no tanto sorprendente pero qui es diferente de ce que le tondé personne qui ne suit pas le chemin de vie habituelle minoritaire no 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 si de de calé es como desfasado desfasado esa es la traducción desfasado que no sigue las reglas o el esquema de la vida habitual diferente desfasado algo así desfasado desfasado que es diferente ok también también pero creo que la mejor traducción pone Stacy que es desfasado desfase algo diferente d'accord 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 mademoiselle ok bien siguiente listos la siguiente va a ser de calé es un desfase d'accord 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 de calé desfase desfase o sea algo algo diferente d'accord y esto qué es parece un lápiz enfermo me parece una pasta de dientes enferma y una pasta de dientes qué raro vamos a ver qué palabra se le asocia a esto a kai ok kai dice exclamación ah ya sé es una exclamación para indicar un dolor por ejemplo miren que en la en el país de chat hay un país que se llama chat creo que está en áfrica es una palabra sí pero son palabras que se utilizan en otros países es una palabra que significa es una exclamación que marca el asombro la sorpresa y a veces la ironía ok o también es una exclamación que indica el miedo y el dolor por ejemplo si dime andrea entonces yo puedo decir kai no creo que tienes que decirlo cuando cuando sientes un dolor cuando alguien te lanza una pelota bueno por ejemplo cuando dices que tu primo te pega entonces si te pega tú puedes decir kai me pegó nadie sabe que fue el miedo entonces eso cuando sienten un dolor ustedes dicen como en español ay mamá mía ay en chat dicen kai en chat dicen kai pero así se dice así se dice en chat en este país se dice chat entonces podríamos empezar a utilizarlo vamos a golpearnos y vamos a decir kai no pero es mentira no se golpee no se golpee eso eso lo hice solo solo era un ejemplo si alguien los golpea o si se golpean ustedes digan kai kai entonces kai es una exclamación que indica dolor o miedo si nos aparece por ejemplo la sucia entonces vamos a decir kai no mister porque solo tiene que bañarla porque está sucia ok la siguiente la siguiente palabra kai ah por eso aparece no otra vez vamos a copiar solo solo es expresión que indica sorpresa ironía dolor o miedo ah por eso está este personaje con dolor ve un dolor de espalda de cabeza kai me duele la cabeza es un ejemplo que podríamos utilizar si kai me duele la cabeza ok mister parece un hombre kai mister es que fíjese que se me salió y se me reconectó ah la palabra kai la palabra kai 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 solamente donde dice chat ahí está la 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 explicación ok todo eso sí palabra que indica una sorpresa un asombro miedo y dolor de acá la siguiente la siguiente 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 ok 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 Andrea, no escuché lo que dijiste. No, mister, es que ese es el idioma alien. D'accord. Es el idioma de André y mío. Ok. Yo creo, mister, que ese es el idioma alien. ¿Qué? Bueno, no sé lo que es. Ok, siguiente, siguiente, siguiente. Vamos a ver, la siguiente palabra es. Uh, miren, aquí hay un escenario, un foro de TV. Y este personaje está. Está asustado, mister. Asustado, vamos a ver. Ah. Divulgaché. ¿Qué es eso de Quebec? Quebec es una ciudad canadiense en donde se habla francés. D'accord. Está en Canadá, pero solo se habla francés, ¿ok? D'accord. No te entiendo, Andrea, no te entiendo así como el melodía. No, mister, ¿qué es eso, mister? A ver qué está hablando. No, no, hay que subirlo, no hay que subirlo, ¿ok? Mister, Andrea parece como que la secuestraron. No, mister. No hay el micrófono. Ok, vamos a ver. La siguiente, la siguiente, bueno, es divulgaché. Bueno, ustedes saben lo que significa divulgué. No. Es divulgar o dar a conocer. Mister, mire, hice otro dibujo. Entonces, vamos a poner aquí, divulgar. Divulgar es dar a conocer algo. Dar a conocer algo. Según la explicación que utilizan en Quebec, en Quebec, en Canadá, dicen que divulgaché es divulgar prematuramente un elemento clave de la intriga, de una obra de ficción, perdiendo el efecto. Perdiendo el efecto de sorpresa o el placer del descubrirla, ¿de acuerdo? Siguiente, mister. Revelar. Es como revelar, divulgar, revelar. Mister, ¿cuál de las dos hay que copiar? ¿La que dice que ven? La que dicen, la número uno, si quieren. La número uno. No, no, qué raro eso. Mister, ya no podemos salir. Ay, uy, se llegaron las 11.30, chicos, así que nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿De acuerdo? Mister, no se preocupen, no se preocupen. Ustedes ya con estas palabras ya pueden inspirarse, inspirarse en algo para crear. Sí, ahora sí, Andrea. Mister, pero qué raro, Mister, creo que era el micrófono de ella. Es que no tenía los audífonos conectados a la campo. Ah, ok, d'accord. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Au revoir, profe. Au revoir, nos vemos. Au revoir. Chao, chao, chao. D'accord.